Así es mis amigos, miren pues aquí nos seguimos encontrando aquí en las huertas, miren aquí tenemos a la virgencita Esta es la identidad que tenemos aquí en las huertas, la virgencita y zancuita, esta de, o claro verdad, porque aquí lo traemos con nosotros Y bueno pues aquí tengo al Mena, oye Mena, pues la verdad me da mucho gusto verte carnal, primeramente que ya estás bien Estuviste, es un poco enfermo por ahí me dijeron, pero me da mucho gusto verte Y pues que mejor hacer algo por alguien, porque lo que tú estás haciendo, facilitaste a los abogados de la FECABA y de la CONCAM El argumento de tu domicilio, para que hicieran las invitaciones, la convocatoria, para que este sábado, este sábado van a venir diferentes abogados Para apoyar a la gente de Aguascalientes, alguna opinión que te merezca Mena, mándales a los barrios, un mensaje de tu parte, adelante Mena Así es, aquí vamos a estar, va a estar en las huertas, en Labrán González Va a estar, eh, abogados asesorando a la gente, si tienen algún problema Aquí los van a estar asesorando, gratis, no va a ser gratis, no pertenece a ningún partido, ni nada Nada, de nada, así es Es asesoría gratis, para si tienen algún problema de un hijo en el penal O cualquier problema legal, aquí lo van a asesorar gratis Claro Que bueno De las diez, de once a dos y media de la tarde De las diez y media de la tarde, aquí van a estar En Labrán González, viene a con Federico Montes y Gustavo Garmendia Miren, aquí tenemos el argumento de la virgencita, para que sepan en dos Pues Mena, de antemano te agradecemos tu apoyo para los abogados Porque gracias a ti, por tu convocatoria que tienes aquí en las huertas Sabemos que eres muy conocido, y la gente va a venir, porque mira, principalmente por lo siguiente Vienen para apoyar a la gente No vienen a hacer negocio, ellos vienen a apoyar a la gente Porque yo les he dicho, yo soy el director de prensa de los abogados Y verán que problemas tenemos en Aguascalientes, en los barrios, en todas las colonias Y gracias a los presidentes y al vicepresidente que está aquí con nosotros Ahorita vamos a hablar con ellos Que han aceptado venir a apoyar a todos los barrios de Aguascalientes Porque es una problemática que por cualquier cosa o cualquier pendejada Se los llevó la policía, si o no Así es A ver, algún otro comentario, carnalito, un último comentario para poder con la voz, me ven adelante Pues aquí los esperamos este sábado de 11 a 2 a 2 de la tarde Bueno, ándale pues Para que se animen cualquier problema legal que tengan, aquí los van a asesorar Gracias y por todo también